Hola, bienvenido al recetario único de Jurel Único Chileno de Pesquera Camantxaca. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer unos exquisitos canelones con salsa de tomate natural, rellenos de nuestro Jurel Único Chileno en su variedad con salsa de tomates. Este Jurel puedes encontrarlo en todos los supermercados, en tu almacén más cercano y si no lo tienen pídelo, pídelo para que te lo lleven y así lo tengas disponible cuando quieras. Y también puedes pedirlo en los puntos de venta de Camantxaca. Bien, los ingredientes que vamos a necesitar, en primer lugar para nuestra salsa de tomate natural, es tomate, le vamos a poner un ajo y un poquitito de azúcar para quitar la acidez. Vamos a hacer un sofrito de cebolla que vamos a mezclar junto con nuestro Jurel con salsa de tomate. Y acá tengo unas hojas de lasaña que las tengo hidratando en agüita tibia y aceite para que después las podamos rellenar y armar nuestros canelones. Bien, vamos a picar entonces nuestros tomates, puedes pelarlos si es que no te gusta la acidez de la cáscara o puedes hacerlo con todo y ponerles un poquitito de azúcar para que eliminemos un poco de acidez. Esto no necesita ningún corte especial, solo basta que piques unos trozos grandes, los vamos a ir poniendo en una olla y una vez que estén picados, les vamos a dar aproximadamente unos 20 minutos de cocción. Entonces picamos acá, grande nomás. Yo voy a hacer una porción súper pequeña, por lo tanto voy a usar solo 3 tomates, pero para tu familia que es más grande vas a necesitar una caja de hojas de lasaña, aproximadamente unos 5 tomates maduros, vas a utilizar 2 latas de jurel, cebolla y un poco de queso para gratinar al final. Terminamos entonces de picar nuestros tomates, como te puedes dar cuenta, ningún corte especial. Es solo para que podamos meterlos a la olla y se cocinen más rapidito. Voy a poner entonces un poquitito de azúcar, solo para evitar la acidez. Vamos a poner igual un poco de sal, acá. Y estamos listos. Nos vamos al fuego por 20 minutos y volvemos enseguida con el resto de nuestra preparación. Vamos a picar cebolla para hacer nuestro sofrito. Mientras tanto tenemos nuestros tomates dentro de una olla tapadita para que se haga nuestra salsa. Entonces, vamos a picar esta en cubitos no tan pequeños. Lo hacemos de esta manera. Y con estos cubitos de cebolla vamos a hacer un sofrito. Si te fijas, esta receta es fácil, es una receta única, con nuestro jurel de costas chilenas. Natural, sin preservantes. Único capturado en nuestras costas y elaborado, envasado por mujeres y hombres de nuestra región, de pesquera camantzaca, que lo envasan con tanto cariño, para que nosotros, los chilenos, comencemos a alimentarnos de manera sana, de manera natural, aprovechando todo el omega 3, el omega 6, que este rico y saludable pescado tiene para nosotros. Voy a terminar de picar la cebolla y nos vamos al sofrito. Vamos a hacer nuestro sofrito de cebolla, entonces. Calentamos bien nuestro aceite, porque las vamos a dorar un poquitito. Estas las vamos a mezclar con nuestro jurel único chileno en salsa de tomates. Entonces, que se caliente bien el aceite. Vamos a poner unos pocos ajos que tengo acá, para que empiecen a dar aroma. Y eso va a ser un pequeño indicador para poner nuestra cebollita. Ya, está calentito nuestro aceite. Comenzamos entonces a sofreír nuestra cebolla. La vamos a sofreír hasta que esté transparente, quizás levemente dorada. Ya eso va a depender de qué tan dulzona te gusta. Mientras más doradita está, más dulcecita se pone. Está empezando a ponerse transparente. Y ya está desprendiendo un súper rico aroma. Esto va a combinar perfecto con nuestro jurel único. Sudamos un poquitito más. Con paciencia. Poniéndole muy buena energía. Poniéndole mucho amor. Para que tengamos unos canelones exquisitos. Ahora sí, está saliendo todo el aroma de nuestra cebolla. Y ya estamos listos para ir a combinarlas con nuestro jurel. Y utilizarla de relleno para estos deliciosos canelones. Llegamos a la parte más importante de nuestra preparación. Donde vamos a hacer nuestro relleno único para nuestros canelones. Los canelones los vamos a hacer con estas hojas de lasaña. Que yo las tuve en agüita calentita con un poco de aceite para que no se peguen. Y luego las tengo acá encima para poder rellenarlas. Abramos nuestra lata de jurel. 320 gramos de jurel sin preservantes. De jurel de costas chilenas. Y mira. Nos suena porque viene llenito. O sea que lo que estás pagando es lo que te vas a comer. Abramos esta lata exquisita. La vamos a pasear aquí. Y la vamos a mezclar con el sofrito de cebollas que ya teníamos hecho. Oye, esto viene tan apretado, tan lleno, que hasta es difícil sacarlo. Si tú quieres, puedes retirar las espinas. O también puedes dejarlas porque son blanditas. No hacen mal, no tienen mal sabor. Son estas que están aquí, ¿ya? Si hay algún bañocito en tu casa, las retiramos. Entonces, desmenuzamos nuestro jurel. Lo vamos a mezclar con nuestras cebollas. Que están transparentes, bien sudadas. Con harto sabor. Vamos a desmenuzar bien acá. Y vamos a ir mezclando. Y con esto vamos a ir rellenando nuestros exquisitos canelones. Está listo nuestro relleno de jurel. Vamos a empezar entonces a rellenar los canelones. El horno ya está calentito, ¿ah? Más o menos a 180 grados porque los vamos a gratinar un poquitito con queso. Entonces, tomamos de nuestro relleno. Lo vamos poniendo en las hojas de lasaña. Aquí. Y esto lo vamos a envolver. Y una vez que esté envuelto, lo pasamos a una fuente que está previamente enmantequillada. Vamos a hacer unos dos más. Entonces, harto relleno para que nos queden deliciosos. Y enrollamos. Si te das cuenta, es súper simple. Lo más rico es que es tan saludable. Aprovechamos todo el omega 3. Haces almuerzos variados, comidas entretenidas para tus niños. Con todo el sabor de un producto de nuestra zona. Un producto único, un producto natural, sin preservantes. Sin nada de químicos. Pura carne de jurel. Chileno. Con este tercero, vamos a completar nuestra fuente. Y nos vamos a ir entonces a terminar nuestra salsa de tomates. Está casi lista nuestra salsa de tomates. Los tomates ya están prácticamente deshechos. Llevan casi 20 minutos. Así es que en unos 3 minutos más los vamos a sacar del fuego. Y los vamos a pasar por una procesadora para tener nuestra salsa de tomates y acompañar nuestros exquisitos canelones de jurel. Puse nuestra salsa de tomates. Puse nuestra salsa de tomates en esta procesadora para terminar de molerla. Por ahí ya estamos listos. Y la vamos a vaciar entonces sobre nuestros canelones. Mira que delicia, que rico, que fácil Y vamos a espolvorear un poco de queso Aquí encima Y vamos a poner esto en el horno un ratito Solo hasta que el queso se haya gratinado Y con eso ya estamos listos con nuestro plato del día de hoy Redoble de tenedores Nuestros canelones con relleno de jurel único chileno ¿Y por qué único? Porque no hay otro igual